Tres sitios web que debes conocer antes de hacer tu gallery wall En Pinterest puedes encontrar miles de imágenes para tu gallery wall y descargarlas directamente a tu computadora. Después de descargar la imagen puedes ir a Big JPG y mejorar la calidad de impresión ampliando las imágenes hasta cuatro veces su tamaño original de forma gratuita. Si necesitas una imagen de mejor calidad ingresa a T-Night.com y realiza una búsqueda inversa en la web. T-Night te mostrará en qué sitios web hay una versión de tu imagen en alta resolución. Ya tienes todo para imprimir en alta resolución las imágenes para tu gallery.